¿Qué es la calidad de la calidad? En cuanto a comida y en cuanto a servicio, que es la segunda cosa, servicio excelente. Es fresco, es grande, es amplio, es cómodo. A nosotros siempre, siempre, siempre nos ha importado que la gente se sienta como en su casa. Eso es como lo más importante, que tú te sientas, que te consienten, que se preocupan por qué quieres realmente en un sitio, ya seas una persona de cualquier edad. Que vengas y que te sientas a gusto, que te hagan sentir acogido.